Internacional Mali. Religiosa misionera secuestrada en Mali pide la ayuda del Papa. El próximo 7 de febrero se cumplirá un año desde que fue secuestrada la religiosa misionera Gloria Cecilia Narváez por un grupo de yihadistas armados en Mali. Este 29 de enero los secuestradores han enviado un vídeo en el que sale la religiosa colombiana de 56 años a la agencia mauritana Al-Akbar. En él la religiosa pide ser liberada. La agencia con relación con los grupos yihadistas recibió un vídeo de casi 5 minutos del Frente al-Nusra, organización que agrupa ahora a los principales grupos yihadistas activos en el Sahel. Según informan agencias de noticias internacionales como EFE, Al-Akbar, que no enseñan el vídeo, dicen que en las imágenes la rehen colombiana suplica al Papa del Vaticano que intervenga para liberarla. Haga hasta lo imposible por liberarme, dice al Papa la religiosa y le recuerda que el 7 de febrero se cumplirá un año exacto desde que fue secuestrada en una iglesia de una zona rural del norte de Mali. La rehén menciona al pontífice su reciente visita a Chile y otros países de América Latina. Al final del vídeo grabado en inglés, los secuestradores acusan a la fuerza que ocupa la región entorpecer las negociaciones para cerrar el caso de Gloria Narváez y proponen negociar por medio de organizaciones benéficas independientes ajenas a la fuerza colonialista. Les pedimos a los cristianos que oremos por la liberación de ella y la de tantos cristianos retenidos en Oriente, dijo Noemi Quesada, superiora de la congregación en Bogotá.